Los más sensibles son ellos dos y Alejandro, en otra cámara, los tres son cangrejos y Juan Manuel, don Juan Tenorio que aquí anda. Entonces resulta que los cuatro cáncer, ¿saben cómo son? El hogar, familia alegre, ojo alegre, coquetos, disparacheros, enamorados, ¡ay! aquí está otro compañero. Y entonces tienen que trabajar la comunicación verdadera. Vienen proyectos muy sentimentales, Pedro, que no te atrapen, Pedro, porque viene una pareja pisis que te va a mover el tapete y vas a entrar en un estado de locura y en un estado de confusión porque había una mujer que ama y ahora resulta que hay otra. ¿Quién? Bueno, no sé, perdón que lo diga, pero a veces soy claridoso, pero hay que decirle a las cosas a tiempo. Y la cuestión del cáncer es que si no definen sus parejas puede haber una complicación a largo plazo. Así que entonces la luna en pisis significa percepciones, viajes astrales, comunicación y demás. Así que pórtense bien, lávense bien con agua fría para que todo lasca muy bien. ¡Estás desatado!